Amigos de deportes en línea, nos encontramos con Mel Rojas, el más valioso de la serie final de la temporada pasada. Mel, la sensación de su ser el más valioso. Yo sé que todo el mundo cuando es chiquito siempre quiere ser el más valioso de la serie mundial. Y dan un padre apurado con la marcha llena. ¿Eso era lo que tú pensabas cuando tú eras niño? Sí, todo el mundo, bueno, desde niño, el sueño de uno siempre da un batazo para ganar un campeonato. Bueno, en realidad es un jorrón, pero ya un hit también uno lo coge. Es el sueño de todo muchacho y gracias a Dios pude cumplir este sueño el año pasado y con un equipo tan grande. Yo creo que tú eras una de las piezas más policiales en la agencia de Lichon y más los vecinos del lado derecho. Para fanaticar al lado loco porque tú te fueras para allá. Me recuerda que contigo hay una historia porque tú te pagas un poco de tiempo ahí. Y uno asume que tú, cuando pequeño, con uno de esos niños ahí, tú venías a cojarse a guiar, a comer rolling y a traer al chile. O sea, ¿eso pasó hoy como tú? O sea, sí. Pero hay un secreto que yo en ese momento apoyé al escogido debido a que mi papá tocaba con el escogido. Yo nunca fui fanático así full, pero sí apoyaba al escogido porque era el equipo y mi papá. Desde pequeño me enseñaron a no ser fanático sino a ser profesional. Y bueno, que en realidad no tiene mucho que ver por falta, pero siempre vivo en todo el escogido profesional y todo el mundo pensó que yo me iba al escogido. No sé por qué, supongo que debido a la tradición de la familia, que siempre vivo en todo el equipo, con el escogido. Pero no, preferí quedarme en el ISEI sobre todo como fue al final del año pasado. ¿Pero te llegaron a hacer ofertas? Ah, no, en realidad, o sea, sí hablé con Luis, pero no, 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 no podía hacer ofertas porque eso se iba a pensar. Simplemente hablábamos de la posibilidad y eso, pero no, no se llegó a hacer ofertas. Y si vamos a suponer en el futuro que fue a la gente libre, ¿tú explorarías otro equipo? Ah, no sé, eso hay que verlo. Eso, en su debido momento, no tomaría esa decisión, pero hasta el momento lo siento muy bien en el ISEI. Porque en este equipo parece que le cambian la vena, le ponen la sangre azul a la gente cuando entran aquí. No, a mí me encanta porque son muy profesionales, los compañeros del equipo, el staff, tenemos muy buen staff. También me siento muy cómodo con el Green Coach, que no todos los años son los mismos, pero me siento muy bien con el Green Coach que tenemos y el asistente, que son Varela y Ubría. Y, o sea, me siento bien. No tengo nada malo que decir ni tampoco quiero hablar con el negativo. Se han jugado los clásicos y uno de los nombres que el público ha pedido, que participen, pero es tú, no se ha dado. ¿Qué ha pasado con eso y te gustaría participar? Ah, sí, a quién no le gustaría representar a su país. Que sea lo que Dios quiera, o sea, yo trato de dar a lo mejor de mí y que sea lo que Dios quiera. Y si ellos consideran que lo entienden, si consideran que tienen otro talento que pueda ayudar al equipo, pues perfecto. La idea es que ganemos. Yo creo que ganemos. ¿Lo escuché ahorita como que tienen una molestia, algo serio o algo de día a día? No, no, yo no tengo molestia. Simplemente fue que me deshidraté ayer. Creo que tiene mucho que ver con el viaje a Nueva York que estaba muy frío allá y luego venir aquí y el calentón y esos viajes para Santiago y todo lo demás. Quizá por eso me deshidraté, pero no, no tengo ninguna molestia ni grave. ¿La experiencia de jugar a un metálogo de grandes ligas, las dulces, los camerinos? No, increíble. Es una valiosa experiencia, sobre todo en una ciudad como Nueva York, que hay trato dominicano y jugar a uno de Bolícea Águila. Eso ha sido una de las más buenas experiencias que he tenido. ¿Le gustaría que si te volvieran a cumplir, independientemente de lo que dijo el presidente de Bolícea ayer, hasta que fueran a cumplir por lo que fuera más valido? Ah, ser válido o no, o sea, eso sabe la liga. Como tú ves, me gusta que sea válido porque uno, aunque uno, yo soy muy profesional, sin contar toda la edad a lo mejor de mí, pero cuando son válidos, uno le pone el extra. Y a mí me gustaría que sea, en el tiempo que esté un poquitico más caliente, porque sea frío, está increíble. ¿Tú y un grupito de perteros más? ¿Tenía algún grupito? ¿Se llamaba Tic Nariz? Tic Nariz, entonces... ¿Ustedes ponían en Instagram que a veces subían algo? ¿Tic Nariz? ¿Gregory? No, Team Pico. Ah, Pico, Pico, sí. Sí, con Gregory, Gregory Polanco y yo, veníamos de ese team. ¿La relación con ustedes sigue bien? Sí, sí, excelente relación. Tenemos uno de mis mejores amigos, el fin Allen Hanson, estaba en ese grupo, no con nosotros tres, de hecho. Sí, tenemos muy, muy bonita relación. ¿Un mensaje a la fanaticada suya, mi parte? Sí, que sigan apoyándonos. Estamos dando lo mejor de nosotros y para ayudarnos a seguir por el back-to-back de la acción. Gracias.